Le planteaba Eliana un tema importantísimo que es el del turismo y que además estamos en un punto álgido en cuanto a las visitas que se esperan para Tabasco con motivo del monumento 6 del Tortuguero y bueno los enfrentamientos que habían entre el Tortuguero incluso como el Calco y es un lugar que no ha logrado detonar en esta materia Laurence, que hacer? Yo creo que bueno lo primero que estamos haciendo es platicando con la gente con la gente interesada hay empresarios inclusive de fuera del estado interesados en construir un hotel de 5 estrellas solo quieren tener una buena ubicación que el municipio propicie de los permisos necesarios para la construcción y pues nosotros estamos buscando empujar esos proyectos importantes hay varios proyectos que traen los jóvenes en Comalcalco hay mucho talento los jóvenes egresados del tecnológico traen un buen proyecto ahí importantísimo de un desarrollo de un proyecto así especie quizás como el el guardo San Pancho un proyecto con albercas toboganes turístico para tener otras condiciones con restaurantes y en fin todo para dar otra otra condición condición a Comalcalco y que pueda llegar la gente no solo nada más de paso no puedan quedarse y pues aportarle a la economía del municipio no solo de paso sino a quedarse a gastarse un dinero en Comalcalco y puedan podamos generar empleos en nuestro municipio ¿no? otra de las problemáticas que no es el momento de hablar es el problema de las vialidades y el agua potable digo que es un problema generalizado pero concretamente ¿qué necesita Comalcalco Laurence desde tu perspectiva? ya fuiste secretario del ayuntamiento estuviste trabajando a la mano con Alejandro Medina Custodio bueno ¿cómo está la situación que tú ves en la realidad? pues Comalcalco para tener un equilibrio y darle servicio a todos los habitantes de Comalcalco en estos momentos necesita por lo menos 14 sistemas para poderle dar el vital líquido a todas las comunidades de nuestro municipio estamos muy atrasados en eso tenemos un grave problema con los pozos los pozos tienen una duración de 25 a 30 años de explotación y ya todos los pozos que surten por ejemplo en el caso del agua de la ciudad ya están en el límite de su capacidad de su tiempo y entonces uno de los planteamientos que hicimos ahora que nos visitó Jesús Alí un compromiso que se firmó públicamente ante notario que es sustituir el drenaje de la ciudad y meter el agua potable de la planta potabilizadora al mango a la ciudad de Comalcalco esa es nada más la ciudad pero ¿qué hay de Tecolutilla de Villaldama de todos estos lugares que son enormes? tenemos que hacer los sistemas para darle por ejemplo en el caso de Tecolutilla ya hay un segundo sistema porque uno solo ya no es una villa que tiene más de 12.000 habitantes lo mismo va a subir en Aldama tenemos que hacer otros sistemas también para abastecer el vital líquido a mucha gente es increíble que en Tabasco que tenemos tanta agua dulce y tengamos el problema de Abasto y por ejemplo también hay un sentir en la población porque si es una realidad como ha escaseado el agua últimamente en Comalcalco pero le siguen cobrando las tarifas de agua normales y de repente es como molesto para la gente pues yo estoy pagando mi servicio igual no me está llegando entonces a lo mejor valdría la pena que una propuesta o un compromiso con la gente de su municipio pues ¿cómo mediar esta parte? ¿no? o sea pues si se tiene que pagar para que se puedan hacer las obras pero a la vez no están recibiendo el servicio entonces un punto medio para las dos partes claro hay algo que de alguna manera complicado el accionar de los sistemas de agua en la administración pasada hicieron crear un organismo hicieron un organismo para la suma se llamaba para la administración del agua a nivel municipal sin haberla municipalizado porque el servicio de agua es potestad del estado y entonces le cobraban a la gente con recibos oficiales del ayuntamiento el agua eso no está permitido por ley porque no es potestad del municipio es del estado entonces crearon ese mecanismo y le dieron luego después de que sale la administración le entregan en administración a la gente de la comunidad los sistemas y la gente dice es que yo no estoy yo no voy a pagar el agua porque me dijeron que no la debo de pagar y nosotros claro para el pago del agua entonces el problema que tenemos ahorita que hay 14 sistemas que están complicadamente con comisión federal deben muchísimo dinero en suma esos sistemas que dejaron ellos deben alrededor de 7 millones de pesos por concepto de consumo de energía eléctrica entonces comisión le desmantela cada rato ya no es el pozo no es la bomba sino el sistema de suministro de energía quién debe ese dinero el gobierno del estado o le cae al ayuntamiento el ayuntamiento a cada sistema a cada sistema cuando hicieron ese organismo suma que era municipal hicieron los contratos a nombre de particulares o sea se lo entregaron en la administración a la gente le dicen bueno le doy el sistema ustedes administren lo hagan el contrato a nombre de una directiva y entonces es un asunto que bueno está rebotando es un asunto que le tienen que entrar las administraciones por supuesto que ha habido mediación lo que es el organismo del estado lo que sea nos ha pedido que tenemos que regularizar los sistemas para poderse los entregar al estado quién debe de administrar el sistema de aguas en el estado entonces es un problemón pero bueno hay que entrar la gente no tiene claro por supuesto le vamos a entrar porque tenemos que entrarle a resolver esos problemas porque no podemos dejar a la gente desamparada Grupo Presente Multimedios Evolución Comunicación Compromiso